Y tras los presuntos cobros de cupos a diferentes locales clandestinos donde se involucra a un regidor de Huancayo, el alcalde Dimas Aliaga dijo que se verá la continuidad del cargo del gerente de desarrollo económico tras permitir la injerencia de este regidor. Tras la difusión del audio que compromete seriamente al regidor Rolando Lazo Corilloc ya en el tráfico de influencias para que un local clandestino obtenga su licencia de funcionamiento, hoy varias fueron las voces y opiniones al respecto. No vamos a negar que es un golpe para la alianza, pero por eso mismo es contundente en esta sesión, en esta reunión de emergencia y que aquí ha sido expulsado hasta que él mismo tiene que agarrar y defenderse. El primero de ellos fue el alcalde Dimas Aliaga Castro quien aseguró que se despedirá al policía municipal y que estará en evaluación la continuidad del gerente de desarrollo económico Julio Roncal Magde. Voy a evaluar ahora su permanencia y que demuestre hasta por qué él ha permitido que haya interferencias, simplemente dicho nunca acepten interferencias de ningún regidor, si es que hubiera interferencias de ningún regidor. Horas después, Julio Roncal, titular del despacho de desarrollo económico, aseguró que nunca recibió ningún tipo de injerencias de los regidores a la vez de añadir que ocho policías municipales habían sido despedidos por estar comprendidos en actos de corrupción. Lo que debemos de señalar es que los regidores no tienen injerencia alguna en los temas de fiscalización, si por allí se ha sorprendido a algún empresario con cobros para supuestamente direccionar las acciones de fiscalización hacia uno u otro sentido, este empresario tiene expeditas las vías del Ministerio Público o del Poder Judicial para hacer valer sus derechos. Tras recordar que los partidarios de Junín Sostenible en una reunión de emergencia acordaron expulsar a Rolando Lazo de sus filas por este escándalo, siendo el burgomaestre Huanca quien dijo que será el pleno del consejo el que evalúe una posible vacancia. El consejo obviamente los regidores son los que votan por la vacancia, porque necesiten méritos demostrables. Opinión que compartió la regidora Juan Andamayo quien además dijo que hay otros concejales provinciales inmersos en este tipo de problemas. Bueno, no le podría dar los nombres, pero sí sabemos que son de la bancada mayoritaria, ya poco a poco tenemos que ir demostrando con documentos, porque mal harían dar nombres, adelantar, sin tener la evidencia. Ese sería el señor Rivas, el señor Vladec Ruiz. Con algunas excepciones, con algunas excepciones, que no son más de una o dos. Este mismo sentir lo hizo propio la secretaria general del sindicato de trabajadores de la municipalidad provincial de Huancaio, Pilar Huaringa, quien exigió los nombres de los presuntos nombrados que estarían dentro de la mafia del tráfico de documentos denunciado por el regidor Rolando Lazo. Hay una mafia interna dentro de la municipalidad. Hay documentos falsos, hemos hecho ver, incluso hay unos videos falsos que han tratado de mediar mi honor a raíz de que yo estoy siguiendo la investigación muy a fondo de esto y muy pronto se va a hacer la denuncia ante la fiscalía. Respecto a este tema, queremos emplazarle tanto al regidor como al alcalde a que señale puntualmente quiénes serían esos trabajadores nombrados que estarían perteneciendo a esta supuesta mafia de trabajadores y chinganeros, puesto que no se puede tomar el nombre tranquilamente y con tanta facilidad de todos los trabajadores y enrodarnos. De esta manera, menos de 12 horas para que en sesión de consejo se discuta la denuncia y posterior debate de la posible vacancia del concejal antes mencionado, termina este escándalo de injerencia política en las funciones administrativas.